Hola, soy un Mac. Y yo un PC. ¿Qué? ¿Vas a hacerte un chequeo? Bueno, hoy me ponen el sistema Vista, es genial, pero no me gusta nada que me hurguen por ahí dentro. ¿Qué quieres decir? ¿Que no es una operación fácil? No, no lo es. Como muchos PCs, tengo que actualizar mi tarjeta gráfica, mi memoria, y si quiero el mejor sistema, debo acelerar mi procesador. Es algo complicado. Pues lo siento. Mac, si no vuelvo, quédate con mis periféricos. Ah, vamos. PC, vas... Menudo periférico. ¡Gracias!